Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es un vídeo un poco diferente. No voy a explicarte ninguna técnica de adiestramiento. Esto no es un tutorial. Quiero comunicarte con este vídeo que voy a estar en Madrid impartiendo una formación que es la primera vez que nos movemos desde Barcelona a Madrid para dar un curso de adiestramiento. Y bueno, quiero explicártelo porque estoy súper ilusionado. Me hace un montón de ilusión poder compartir todos mis conocimientos y poder ir a Madrid a explicar cuál es el formato o el proceso que sigo para enseñar a los perros, enseñar mi técnica, el Canine Coaching, que es un sistema de adiestramiento que alterna técnicas de adiestramiento canino y técnicas de psicología coaching. Es un sistema súper avanzado y súper revolucionario con el que estoy trabajando y con el que estoy muy contento, muy satisfecho de todos los resultados que estoy obteniendo con él. Va a ser un curso de cuatro días, va a ser un curso de dos fines de semana, los días 9, 10 y 23 y 24 de febrero en Madrid, en el Molar, en la escuela de Tito Barbón. Y ahí vamos a hacer un montón de cosas. Si tienes un perro que tiene entre cinco meses y hasta la edad adulta, cualquier año que tenga, puedes participar en el curso. Va a ser un curso donde lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un estudio personalizado de cada perro, de cada propietario o de cada perro y de su familia para ver cuáles son realmente, no solo las necesidades que ellos perciben que tienen, sino las necesidades reales que tienen a trabajar o las áreas reales que de verdad necesitan trabajar para poder llegar a esos objetivos o a esos resultados que están anhelando. En este sentido, vamos a hacer este primer estudio súper personalizado que nos va a servir para marcar un mapa de acción, una ruta, porque cada perro va a ir haciendo una serie. Sí que va a haber un hilo conductor de cómo va a ser el curso, pero luego cada propietario y cada perro va a estar trabajando, centrándose en cosas bastante diferentes, en las cosas que consideremos que necesitan trabajar para conseguir los objetivos que se hayan predeterminado. En este sentido, aprenderemos a cómo fijar objetivos para conseguir los resultados que queremos con nuestro perro. Vamos a aprender también o a ver cómo se consigue que nuestro perro aprenda a gestionar sus emociones, a regular sus emociones, a autocontrolarse, a conectar con nosotros. Esto, fijaros que estoy hablando de las bases de todo. Si el perro no sabe conectar conmigo o no sabe conectar contigo, es casi imposible que pueda hacerte caso. Necesitamos desarrollar, necesitamos que tomen fuerza esos procesos atencionales de conectar. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que trabajar como equipo, tú y yo? Vamos a incidir mucho en esto. Luego vamos a revisar técnicas de manejo de correa para que los perros sepan no tirar de la correa. Lo vamos a hacer todo desde un prisma muy evolutivo, muy evolucionado. Nos vamos prácticamente a olvidar de esos aprendizajes que cada día están más en desuso, aunque todavía hay mucha gente que los utiliza, que son aprendizajes basados únicamente en la asociación y en la acumulación de repeticiones. No, nos vamos a centrar en aprendizajes dinámicos, comprensivos, que el perro y el propietario realmente comprendan qué están haciendo. Esto es la mejor manera de conseguir resultados. En este sentido, no solo vamos a trabajar manejo de correa, que el manejo de correa básicamente implica que puedes manejar la correa de manera que tu perro no tire de ella, sino que además vas a poder comunicarte de una manera muy efectiva dentro de este perímetro, de este área de autonomía que va a tener tu perro alrededor tuyo con la correa puesta. No solo esto, sino que vamos a ampliar esas áreas de autonomía, vamos a desarrollar la comunicación a media distancia, vamos a trabajar en comunicación a larga distancia. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a trabajar con el principio de PREMAC, a implementar técnicas en base al principio de PREMAC. Esto quiere decir que trabajaremos unas técnicas brutales, muy buenas, que sirven para que algo que al perro no le gusta hacer o no quiere hacer porque no entiende, o yo qué sé, volviendo al tema de la correa, tirar de la correa. Tira mucho de la correa, a tu perro le gusta ir por delante tirando de la correa. En base al principio de PREMAC os voy a explicar cómo conseguir que no solo no tire de la correa, sino que le guste no tirar de la correa y que el ejercicio de no tirar de la correa se autorrefuerce en sí mismo por el hecho de hacerlo. Ya os digo que son técnicas súper actuales y revolucionarias, por supuesto, muy respetuosas con el perro. Vamos a trabajar también, vamos a hacer ejercicios de coaching, vamos a ver cuáles son las áreas que necesitamos trabajar o tener bien atendidas en nuestro perro para tener buenos resultados. ¿Qué más? Vamos a hablar de liderazgo comprensivo, un liderazgo basado en la comprensión mutua, en el entendimiento con tu perro, una versión o una visión del adiestramiento alejada de conceptos como la imposición o la dominancia. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, trabajar también en base a diseñar objetivos o preestablecer objetivos SMART, que esto es una técnica de coaching que es como súper efectiva para conseguir aquellos objetivos que queremos conseguir con nuestro perro, que sean objetivos ambiciosos, pero a la vez realistas y alcanzables. Ya lo explicaré todo esto en el curso. ¿Y qué más? Bueno, dedicaremos un último curso, un último bloque, perdón, del curso para ver los problemas de comportamiento. Por supuesto, problemas de comportamiento son muchos, solo vamos a dedicar un bloque para, de alguna manera, que podamos, si hay alguno de los asistentes que está padeciendo o supera algún problema de comportamiento, que pueda empezar a entender por qué está sucediendo y que pueda, en algún sentido, ya empezar a trabajar en la solución. Pero este curso, este primer curso en Madrid, no va a tratar de solucionar problemas de comportamiento, sino de las bases de mi sistema. Porque si tienes esas bases bien puestas, sólidas, esas bases, luego vas a poder ir construyendo encima y sí que vas a poder trabajar en otros cursos que daremos en Madrid también sobre cómo solucionar esos problemas de comportamiento, esa miedo, reactividad, esa agresividad, lo que sea. Así que, para ir resumiendo y cerrando el vídeo, deciros que vamos a trabajar, pues, que vas a poder venir a aprender a cómo llevarte mejor con tu perro, a conseguir obediencia, a conseguir conexión con él, conseguir que no tire de la correa, a conseguir control con el perro suelto a todas las distancias. Y, bueno, en fin, que va a ser un curso de verdad muy diferente, muy diferente, yo creo que a cualquier otro curso que puedas ver de adiestramiento, en el sentido de que estamos combinando, alternando todo el rato técnicas de coaching, técnicas de adiestramiento canino, va a ser muy dinámico, va a ser una caña, y te repito que estoy súper ilusionado de poder ir a Madrid a explicarlo. Y, bueno, nada más decirte, arriba en la tarjeta te dejo un link para que puedas reservar tu plaza, para que puedas ampliar la información, también te lo estoy dejando abajo en la descripción. Y, nada, si quieres venir, no tardes mucho en hacer la reserva, porque estoy seguro que las plazas van a volar y se van a acabar pronto. Y, nada más, un fuerte abrazo y espero que nos veamos por ahí. Hasta pronto.